Hola chicos, hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso denario para que puedan decorar su habitación, su altarcito en la casa Vamos a ver los materiales Vamos a necesitar para nuestro denario Un cartoncito, más o menos 10 por 15 Vamos a poder utilizar lentejas, 10 lentejas o 10 fideos, no importa el tamaño, yo tengo estos chiquititos Vamos a utilizar también un adhesivo Y también un marcador grueso En nuestro cartón vamos a ir pegando las 10 lentejas Y así queda nuestro hermoso denario para la Virgen María Espero que cada uno de ustedes me lo pueda mostrar en el campamento que vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!